Buenos días amigos de la Poesía Alicantina, que estamos en el grupo de Facebook, por eso os voy a entretener un poco. En el grupo Somos 50 publica un 10%, cada uno que haga lo que quiera, pero yo creo que si hay un grupo es para participar, que no, yo los leo todos y hay cosas muy buenas. Bueno, hoy os voy a hablar de la relación de amistad, bueno, entre Antonio Machado y Miguel Hernández, como se conocieron. Pero primero os voy a hacer una pequeña introducción. Antonio Machado nació en Sevilla en el Palacio de Dueñas, de los Duques de Alba, en 1875, porque el padre era administrador de ese palacio. Bueno, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un naranjo claro. Bien, yo estuve buscando a Antonio Machado en Soria y en Baeza y escribí este libro. Está en la fotografía de cuando estuve, porque allí conoció a Leonor Izquierdo Cuevas, una chica que le sacaba por lo menos 19 años. A Leonor Izquierdo Cuevas. Leónor Izquierdo Cuevas, que era hija de un guardia civil y de la dueña de la pensión, porque estaba allí de catedrático de francés en Soria. Bueno, la mujer se murió de tuberculosis. El 1 de agosto de 1912. Y él cogió una depresión, se fue a Baeza, pidió el traslado a Baeza. Tuvo que ir hasta la madre, a Narguís. Bueno, en el tiempo, después ya me voy a dar un salto, porque si no esto es inacabable. Bueno, Antonio Machado en la República, pues era republicano y era un personaje muy intelectual de talla, su campo de Castilla era un... Es que Antonio Machado es todavía, es un poeta que todavía se lee. Todavía se lee, tiene su importancia. Bueno, durante la guerra civil, estaba en Madrid y el gobierno de la República se traslada a Valencia y traslada a los intelectuales, a todos. Entre ellos, Antonio Machado. Entonces, en el decreto de traslado que se firmó, que era la noche del 24 de noviembre de 1936. Se viene en un coche y por la noche tiene un accidente en el puerto de Contreras. El puerto de Contreras está antes de llegar a Valencia. Y por eso Machado llegó más tarde. Todo esto lo estuvo organizando y protegiendo el quinto regimiento del Partido Comunista de España, que era el que se encargaba de estos traslados. Y ya en Valencia, pues, era el hotel Palace, Palace Hotel, donde estaba, donde estuvo la Casa de Cultura de Valencia. Y ahí no se encuentra a gusto con toda la familia, con todos los niños, con todos los intelectuales en un hotel, en una habitación. Y pide el traslado y lo traslada a Villa Amparo, que está en un pueblo norte de Valencia, un poco cerca. Se llama Rocafort. Rocafort. Roca fuerte, podríamos decir. Y allí se instala en el primer piso, que estaba con la madre, Ana Ruiz, con su hermano José, la mujer de su hermano, su sobrino. Y allí están todos. Y en este periodo recibe muchas visitas. Juan Aguilar Vé estuvo allí. Como periodista, porque quería entrevistarlo, hablar con él. Lo dice en un libro que se llama Memorabilia. Se publicó en Barcelona ya en el 75. Pues allí, vicentregados, muchos intelectuales iban allí. ¿Qué pasa cuando hay alguien famoso allí cerca? Pues todo el mundo va a verlo. Y es que Antonio Machado era ya un tivo. Bueno, lo invitan a un acto allí en la plaza Emilio Castelar, en Valencia, el 11 de diciembre de 1936. Van ministros de la República, va muchísima gente, organizado por León Felipe. Y Antonio Machado lee, el crimen fue en Granada a Federico García Lorca, que lo asesinaron el 19 de agosto de 1936, entre Vizna y Alfacar, que yo he estado allí, en Granada. Y el poema, que yo no lo voy a leer entero, porque está en Internet. Es que hoy estamos en Internet. Estamos con el coronavirus, con el confinamiento. Quinto día, miércoles 18 de marzo de 2020. Bueno, pero tenemos electricidad, tenemos agua, tenemos televisión y tenemos Internet para comunicarnos. Pero si no, nos aprovechamos de estas condiciones, no estamos en el 36, que no había nada. Y evacuaciones familiares. Bueno, allí lee el poema que empieza. Se le vio caminar entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Federico García Lorca. Bueno, pues se ve que Miguel Hernández tiene conocimiento un poco de... Ese que empieza diciendo, atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas. Y en traje de cañón las parameras. Herrumbrosas lanzas es el título de un libro del gran escritor madrileño, Juan Benet. Y tiene un libro de la guerra civil que se llama Herrumbrosas lanzas, en homenaje a Miguel Hernández. Bueno, ¿y cuándo se conocen Antonio Machado y Miguel Hernández? Pues se conocieron en el segundo congreso internacional de escritores para la defensa de la cultura en Valencia, el 4 de julio de 1936. Allí coincide Miguel Hernández y 110 compromisarios. Allí es que estaba internacional. Estaba, por ejemplo, de Argentina, Rafael González Tuño. De Chile estaba Pablo Neruda y Vicente Huidobro. De México, Octavio Paz, que había ido con las mujeres. Elena Garros. El peruano, César Vallejo. El cubano, Nicolás Guillén. Es que los conoce a Miguel Hernández, se relaciona con todos. Por eso la proyección americana, pues de su muerte, es muy importante. Bueno, fijaros, esto lo leí yo y dice que cuando Miguel Hernández se encontró con Antonio Machado, le preguntó, don Antonio, ¿puedo darle la mano? Fijaros la importancia que tenía en aquel tiempo Antonio Machado. Don Antonio, ¿puedo darle la mano? Pues se ve que hay un testigo que lo oyó. Pues le daría la mano, hola. Pero hay una relación que no hay relación. Antonio Machado es de la generación del 98 y Miguel Hernández es del 36. O sea que no cuadraba. Y lo que sí pasó después es que coincidieron en un manifiesto antifascista que se publicó en la revista El Mono Azul. Ahí coincidieron, firmaron el manifiesto. Después también coincidieron en la revista Hora de España. En fin. Antonio Machado en abril del 38 se va a Barcelona, de allí pasa a Francia. Y muere el 22 de febrero de 1939. Pues Miguel Hernández huye, lo abandona en Madrid, tiene que ir a Portugal. En Portugal lo detiene y ya la historia no la había contado porque ya lo sabéis. Yo creo que con lo que os he contado ya esta mañana, ya os podéis dar por satisfecho. Bueno, mañana más. Un abrazo virtual. Y bien, aguantad un poco, que vamos a hacer. Paciencia. Gracias.